Hola a todos, soy Elena y hoy día les tengo nueva rutina de estiramiento. En mi canal tengo muchísimos videos para que tú te pones flexible. Hay de todo y para todos. Hay incluso dos videos para principiantes con cero flexibilidad, así que tú siempre puedes encontrar algo que te puede servir. Y este estiramiento de hoy es para todo el cuerpo y es lo ideal hacer después de cualquier rutina de ejercicios. Por ejemplo, si tú lo vas a hacer constantemente, cada día nuevo estiramiento que encuentras en mi canal, muy pronto, en un par de meses, tú vas a notar ya los resultados. Pero hay que ser constante y hacer estiramiento por lo menos cuatro veces a la semana. También si tú te estiras pero no sabes por qué tu flexibilidad no se mejora, haga lo que haga. Y yo tengo también el video que se llama 8 razones por qué no eres flexible. Yo voy a dejar enlace abajo en la descripción. Velo, muy probable que estás cometiendo un error donde vas a encontrar la solución después de ver mi video. Y flexibilidad de hoy, la rutina es ideal si lo haces cuando tu cuerpo está más preparado. O sea, agregas esta rutina después de entrenar, después de correr, trotar, hacer alguna rutina mía, quizás alguna actividad cuando tú ya sientes que tu cuerpo entró en calor y ahí puedes hacer este estiramiento. De esta manera, primero que todo, vas a prevenir cualquier riesgo de lesión. Y segundo, vas a tener mejores resultados porque mientras más calentito el cuerpo, mejor se estira. Bueno, vamos a empezar. Paramos de pie y, flectando las rodillas un poquito, estiremos la espalda. Siempre preferencias la columna, así que dobla las rodillas y estira tu espalda. Si, por ejemplo, en esta posición tus manos no llegan hasta el piso, tú siempre puedes tomar unos bloques que te pueden ayudar. Así que modifica, por favor, siempre. Aquí relaja el cuello, hombros. Deja que la cabeza cuelga. Respira profundo, disfruta el estiramiento. Suelta tensión en tu rostro. Relaja la mandíbula. Relaja tu frente, punto entre cejas. Ahora deja la pierna derecha un poco más adelante y izquierda llevamos bien lejos hacia atrás. Posición de lunge. Talón bajo la rodilla. Fíjate para que no estés así. No comete este error. Y si es que te gustaría hacer pequeños pulsos, lo haces. Si no te gusta, quedas en estática. Fíjate para que pierna trasera esté bien estirada. Ya, quedamos en estática todos. Incluso hasta aquí puedes usar bloques si es que esto te resulta difícil. Muy bien. Y cambiamos la pierna. Ponemos izquierda adelante. Otra vez revisamos que talón esté bajo de la rodilla. Y si es que te gusta, agregas pulsos. Siente como se alarga toda esa parte de la pierna derecha. Quedamos en estática. Y ahora giramos en el centro. Piernas bien separadas, paralelas entre sí los pies. Y deja que el cuerpo se cae adelante. De nuevo aquí puedes utilizar bloque. Si lo sientes necesario. Aquí rótulas de las rodillas lleva hacia arriba. Activa tus cuádriceps. Las esquiones hacia el cielo. Hombros alejados de las orejas. Deja con cabeza colgada. Coronía el piso. Y relaja el rostro. Observa sensaciones. Relaja parte posterior de tus piernas. Levantas. 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 Dejas palma izquierda frente en el centro. Justo la muñeca queda bajo el hombro. Y con brazo derecho. Y tú te estiras hacia arriba. Hacemos la torsión. Y ahora fíjate en tus caderas. Obviamente se movieron. Y la izquierda se bajó. La derecha se elevó. Devuelva las caderas al centro. Para que ambos huesos de las caderas apuntan directamente al piso. Así realmente vas a hacer torsión en la columna y no en las caderas. Que no es la torsión. Mantén. Constantemente vuelva tus caderas a la posición inicial. Devuelvas y cambiamos. Palma derecha queda en el piso. Y vamos a girar a la izquierda. Otra vez las caderas se fueron. Y ahora volvemos todo al centro. Hombros alejas de tus orejas. Y abajo. Ahora con dos manos intentas abrazar pierna derecha. Si está lejos todavía para ti simplemente haz el intento. Observa la sensación en la pierna derecha. En el costado izquierdo. Y ahora pasa a la pierna izquierda. Abraza la. Muy bien. Suelta. Deja manos en el piso o sobre el bloque. Y pies giramos un poco hacia afuera. Y empezamos a mover en dinámica lado a lado. Flectando las piernas. Mantén el espalda más recto posible acá. Y siente estiramiento en los aductores. En músculos en el interior de tu muslo. Y así preparamos y flexibilizamos articulaciones de las caderas. Quedamos ahora en estática. Quedamos ahora en estática. Si eres aún más experimentado, quizás puedes ayudar con la mano a abrir las caderas. Pero esto lo recomiendo solo para la gente flexible. Si todavía te cuesta un poco, más vale no intentar para no tener las lesiones. Escucha tu cuerpo y no tu ego. Muy bien, salimos. Y ahora giramos con mucho cuidado hacia la pierna derecha. Levanto las caderas y me giro. Rodilla izquierda dejo en el piso. Levanto. Si duele la rodilla puedes doblar tu mat y poner algo más suave bajo la rodilla. Pero trata de llevar todo el peso en el empeine, no en la rodilla. Abdomen lleva bien hacia adentro protegiendo tu espalda. Manos arriba, alargo aquí de tronco, abdomen adentro. Aquí más trabaja apertura de pecho, no de quebrar en tu zona de lombar. Y ahora entrelazo dedos, dejo detrás de la cabeza y mantengo aquí. Maravilloso, bajo las manos y ahora intentemos estirar pierna derecha. Bloques puedes usar bajo las manos también. Y mantenemos la mitad de split, de espagat. Mira tus caderas, fíjate para que cadera no se te caiga hacia el lado. Quien es más flexible puedes de a poco ir profundizando. Bajando hacia la pierna. Perfecto. Levantas y giramos al centro de nuevo. Y ahora flecta la pierna izquierda. Mantenemos. Si sientes posible profundizar, entonces sentemos más profundo, siempre respira, siempre mantén abdomen hacia adentro, pie activo que está mirando al cielo, roto de la rodilla hacia arriba, o sea, quadriceps activo y opcional, ayudando más aún a abrir la rodilla. Muy bien, pasamos un poco adelante, levanto las caderas y con cuidado giro hacia la pierna izquierda, dejo rodilla derecha en el piso, pusimos en el lanche, brazos arriba, baja los hombros, tríceps gira hacia adelante para que apunta adelante, esa es la rotación externa del hombro, y entrelazando dedos, ponemos los detrás de la cabeza. Suelto, manos en el piso y estiro pierna izquierda, aquí tus caderas tienen que quedar sobre la rodilla. Suelto, manos en el piso y estiro pierna izquierda, aquí tus caderas tienen que quedar bien. Maravilloso, suavemente salimos y ahora simplemente lleva pierna izquierda atrás, quedamos en posición, perro boca abajo, aquí camina en el lugar estirando despacito pantorrillas y haciendo masajes las rodillas a los dedos de los pies. Siente como quizás suena un poco, obviamente evitando todos los dolores. Puedes girar el pie, masajeando dedos en todas las direcciones. Maravilloso, ahora bajamos las rodillas al piso, caderas sobre las rodillas y con las manos vas hacia adelante. Pecho tratamos de llevar cerca del piso, tríceps al piso, ahora tratamos de apuntar abdomen muy importante hacia adentro para que no dañes tu zona de lumbar. Y aquí trabajamos apertura de nuestra caja toráxica, de los hombros, parte alta de la espalda. Y levantas. Ahora siéntate sobre los talones, hombros hacia atrás. Ahora si es posible para tu cuerpo, lleva brazos atrás y entrelaza los dedos y abre el pecho. Si es muy complicado, tu podrías usar un cinturón tomando en las manos y hacer lo mismo. Muy bien. Suelta y ahora cambiamos. Si entrelazaste la primera vez que el dedo gordo izquierdo quedó arriba, ahora al revés, de manera incómoda. Y repetir. Muy bien. Muy bien. Y sacude. Y sacude manitos. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Y nada. Y exhalando. Ufff. Suelta todo. Bueno. Eso fue nuestro estiramiento. Espero que lo has disfrutado. Como ves, estiramos casi cuerpo entero y en corto tiempo. Así que haz rutinas de estiramiento más seguido, por favor. Flexibilidad. Es cuerpo vivo, cuerpo sano, movimientos amplios y prevención de todas las lesiones. Así que es súper importante. Y también si te interesa profundizar no solo flexibilidad, sino en general trabajar todo el cuerpo, haz yoga conmigo. Hay más de 500 rutinas. Hay para principiantes, para intermedio, para los avanzados. Puedes elegir al azar. Puedes seguir un mes de yoga. Como quieres. No hay orden. Orden está en tu corazón. Cada vez antes de hacer algo, cierra los ojos y pregunta ¿Qué me gustaría hacer hoy? Te va a llegar la respuesta. Abras el video según tus deseos y lo haces. De 10 minutos, de 15, de 60, como prefieres. Así que siempre trata de ser activo. Eso nos hace muy bien a cuerpo físico, nuestras emociones y estado mental. Y por supuesto, crecimiento espiritual siempre va de la mano. Bueno, me despido ahora. Muchísimas gracias. Namasté. Y chau chau.